Bien chicos, en esta ocasión yo me encuentro en Avenida del Viento Chorrillero, estamos al 3300, estamos en el pelado de las piscinas, estamos con Leandro acá, fenómeno que nos ha recibido como siempre, muy amablemente, y lógicamente venimos a hablar acá porque empezamos a mantener la pile, ya se saborea un poquito de verano, por lo tanto queríamos hablar con él. Leandro, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, se viene la época linda, por así decirlo, y la gente, ya veíamos bastante movimiento, viene a adquirir sus productos. Sí, sí, ya siempre, es un clásico, vacaciones de invierno, en adelante ya empieza a salir el sol, la gente se ocupa un poquito del parque, y empezar a ver la piscina, a no dejarla, que termine de podrirse, de poner el agua fea, empieza a consultar, y bueno, algunos sí ya, hay que vaciarlas, lavarlas, pintarlas, empieza todo un poco esa movida, que es normal de esta fecha. Además, bueno, es mejor mantenerla porque después cuesta el doble volver a poner el punto, ¿no? Sí, sí, lo decimos siempre, para mí el negocio, para el cliente, lo más económico es el invierno. Bueno, digamos que se cuida sola. Un poquitito de atención, unas pastillas de tritracción, un poco de filtrado, o sea, no descuidarla totalmente, aguanta muchísimo, muchísimo. Además, cuidar el agua también es algo clave, no solo, digamos, por el hecho de la satisfacción propia, para cuidar, ¿no?, el medio ambiente. Seguro, seguro. De hecho, también sucede que la municipalidad está muy atrás del tema del consumo del agua, y también de qué hacer con el agua cuando hay que vaciar una piscina y lavarla. Entonces, el agua no puede ser tirada a la calle, hay complicaciones. Cuando el cliente dejó que el agua esté fea, para vaciarla es un tema complicado también. Te consulto, Leandro, ¿tienen algunos combos? ¿Cómo se vienen manejando? Bien, realmente siempre tenemos toda la línea de accesorios, productos químicos, calderas, filtros, gombas, tenemos todo para el constructor, para aquel que se dedica a construir, y tenemos todo para aquel cliente que lo hace por sus propios medios, ¿no? Aquel cliente que tiene un albañil de confianza, que se va a hacer la piscina por primera vez, bueno, nos consulta, le armamos presupuesto, tenemos todos los accesorios necesarios para construir una piscina. Si no construimos nosotros, tenemos para poder, para que el cliente lo pueda hacer. Y en esta fecha hay mucha consulta de esos clientes que por su cuenta no pueden pagar a un constructor, no pueden comprar una piscina plástica ya todo llave en mano, lo hacen de esa manera. Averiguar un presupuesto de los accesorios acá, el presupuesto con su albañil, y un presupuesto de áridos, cemento, hierro, todas esas cuestiones. Y entre esas tres cositas ya ven que el presupuesto baja, entonces se animan a hacerlo. Y por último, te consulto, ¿sabe que se me complica pagarlo? Medios de pago, ¿cómo puedo hacer? En todas las tarjetas, tenemos ahora 12, muy accesible, muy accesible. Y más en las cuestiones de artículos de un valor elevado, un dolphin, un robot, limpia piscina, no es de todos los días. Y bueno, la verdad que hoy, lamentablemente, siempre digo lo mismo por la inflación que hay, hoy tener la posibilidad de una hora doce, es como decir, che, no me toca pagar siempre, hoy gano un poquito porque en cuotas fijas, lo mismo una caldera de tecnología inverter, estamos hablando de 200 y 500 mil de pesos, es un producto muy caro, es muy caro, es lo que vale, no lo que está en el mercado, sino que es un producto elevado, y tener la posibilidad de hacerlo en doce cuotas, está muy bueno. Gracias Leandro. No, por favor, un beso para todos, saludos. Me quedo acá entonces, en el pelado de las piscinas, aquí en la avenida del Viento Chorrillero, el 3300, bueno, preparando la piscina, así que atentos chicos.